Nueve medallas, suma para Santo Domingo, indudablemente en su participación en el Grand Prix Richard Borotó por atletismo, la Federación Deportiva Provincial de Santo Domingo en representación de nuestro país. Segundo Zambrano acaba de concluir el boletín informativo y le damos la bienvenida a don Pedro Castro Mendoza. ¿Cómo está Pedro? Gracias licenciado, buenos días, un gusto contarles buenas noticias para Santo Domingo. Ahí están las imágenes que dan cuenta sobre la destacada participación de nuestros atletas a nivel internacional. Informa la FEDETS acerca del atletismo que trae nueve medallas para la ciudad de Santo Domingo. Terminada precisamente la participación en este gran campeonato Pricks sudamericano Richard Borotó que es un clásico digámoslo acá. Los atletas obtuvieron los siguientes resultados en salto triple, oro para Adriana Chila, oro para Frickson también en cuatro por cien oro. Frickson Chila. Así es. En cuatro por cuatrocientos metros, oro para los siguientes deportistas que participaron en esto de los relevos, Anderson Marquines, Steven Salas, Marcos Ponce, y Roy Chila, en doscientos metros planos, en cambio, oro para Anderson Marquines, y plata para Stevenson Sala. En salto largo, Marcos Ponce se llevó el oro, Roy Chila la plata, y Adriana Chila la plata, y en cien metros planos, bronce para Anderson Marquines, contabilizando un total de cinco medallas de oro, tres preciosas de plata, y una de bronce, total ocho medallas para el atletismo de la ciudad de de Santo Domingo. En otro ámbito de la información, contarles que Bayron Guama quedó segundo en la etapa tres de la vuelta a Colombia, donde se está corriendo precisamente hoy con la presencia de destacados ciclistas internacionales. Y quedó detrás de nada más y nada menos que uno de los. Superman López. Exactamente, el representante del team Medellín, en realidad, cuando el ecuatoriano quiso llegar a la a la meta, aceleró Superman López, sabemos que tiene un nivel, pues, un poco más técnico, y es un especialista también en el sprint, pero ahí lo vemos justo a Bayron Guama agachando la cabeza para obviamente poner un poco de aerodinámica en la llegada, ya cuando había alzado los brazos el líder a propósito, Miguel Ángel. Claro, bueno, lo importante es que Movistar Vespece, está dejando una buena participación, y bien podríamos decirle que peleó entre los punteros en la parte final de la etapa, hasta la aparición, como dice, Pedro Castro de Miguel Ángel López, quien se vino del extranjero a correr en su país, y prácticamente se expuso en el sprint con dos horas treinta minutos treinta segundos para los ciento cinco punto seis kilómetros del día. Imagínese un un Miguel Ángel López acostumbrado a correr dos cientos kilómetros, ciento ochenta kilómetros, gente que está a otro nivel, ¿No? Indudablemente y y bueno, no sé también qué tan alto están los niveles de control de dopaje en Colombia, que es también es otro aspecto fundamental, ¿No? Así es, y en todo caso, en lo que se refiere a la general, el mejor ubicado que es, o se encuentra es Nixon Rosero, porque también el Team Banco Guayaquil está presente en este en este evento, Nixon Rosero es el mejor ubicado en el puesto número veinte a un minuto treinta y cinco de López, lo sigue en el puesto número treinta y dos de Richard Huera del Movistar, los mejores ubicados en el grupo de los siete corredores repartidos entre los dos equipos continentales que están allá en Colombia. Hay que destacar que esta competencia se corre el dieciséis seis hasta el día veinticinco de junio y con ello tenemos la clasificación tras concluir la etapa tres, el primero fue Miguel Ángel López del Team Medellín con once horas acumuladas, dieciséis minutos, diecisiete segundos, segundo Fabio Duarte del Team Medellín, tercero Rodrigo Contreras de Colombia Potencia y Vida, Santiago Ramírez es el cuarto de Avinal al Carmen, el quinto es Daniel Muñoz de EPM, sexto Daniel Méndez de EPM, séptimo Jason Chaparro de EBSA Energy, el octavo es Andrés Mancipe del GW Shimano Cider Make, y noveno pues está en esta clasificación Santiago Gómez del Team CIS de crédito, y décimo Wilson Peña del mismo equipo, más o menos las ubicaciones para que ustedes vayan mirando cómo está, pero el team VESPC ha hecho presencia con su unidad móvil y acompañando precisamente a sus atletas, y eso es bueno mi querido Pedro, porque son uno de los equipos que continentales que de alguna forma están logrando posiciones estelares, ya lo hicieron en la Vuelta a Guatemala, y en algunos otros sitios donde han podido competir. Vamos a hablar de tenis ahora, ¿Qué pasó con don Gonzalo Escobar? Bueno, logró en este año llegar por lo menos ya a la primera final, recordemos que ya en esta temporada se está disputando lo que se refiere a Césped, que empiezan con los ATP doscientos cincuenta, en esa gira de Césped que terminará con Wimbledon, en Inglaterra que será el máximo que entrega mil puntos, pero en esta llegada a la final de Gonzalo Escobar cayó obviamente con el kazajo Alexander Ndobyesov, los favoritos obviamente para este gran encuentro en donde no pudieron ganar la disputa del ATP doscientos cincuenta Libeban Open que se disputa en Países Bajos. Oiga, me ha dejado sorprendido usted con ese esa traducción, ¿No? Y y digamos la el pronunciamiento de estos de estas lenguas tan complejas, oiga, el ruso, ¿No cierto? El idioma de los kazajos, realmente complicadísimo. Sí, sí, ahí se va aprendiendo un poquito de don. Claro. Paul Villalta. Paul Villalta es el hombre. Sí, en todo caso, el partido terminó siete, seis, seis, dos, a favor de la dupla ganadora, ahí están los vicecampeones, y también reciben sus platillos, en este caso, ya los ganadores que se llevaron este ATP, son doscientos cincuenta puntos que reparte, lo importante es que Gonzalo Escobar sigue dentro de la ruta del triunfo, recordemos que Ariel Bear, que es su compañero de de fórmula, en lo que se refiere a dobles, está todavía lesionado. Ahora quiero hablarles del atletismo, mis queridos amigos, el caballero que ustedes ven en pantalla, es precisamente Jomif Kehelcha, gana los quinientos metros con foto finish en Noruega, imagínense cómo le fue a este caballero, realmente, en una carrera impresionante. Fue una verdadera travesía, los dos grandes exponentes de el atletismo, durante los cinco mil metros, obviamente, dentro de una pista atlética, pues, son algunas vueltas, las primeras vueltas, pues, las tomaron con mucha tranquilidad. Prácticamente le ganó por un pelo, hija. Sí, y fue precisamente en la última vuelta, en donde ya los dos sabían cuando suena la campana, al estilo de los Juegos Olímpicos, la última vuelta, pues, empiezan ellos a entregar todo, y por más que se esforzaron, llegaron al final, se toma en referencia a la parte de la cabeza, por eso fue el ganador. No el pie. No. Ya, la cabeza. La parte de la cabeza. Entonces, ganó el de la izquierda. Sí, llegaron al mismo tiempo, eso sí, marcó el mismo tiempo el cronómetro, doce minutos cuarenta y un segundos, setenta y tres milésimas, centésimas, perdón, para los dos, pero ahí está la foto finish que no, no miente, y en ese sentido, pues, Jacob Kiprimpo, uno de los grandes favoritos, sin duda, el ugandés, que volaba sobre el tartán de Oslo, junto a los titanes, que le vieron, obviamente, llegar en el segundo lugar. Es decir, no corría, prácticamente, volaba. Futbolista de Conglameda, donde se vive los deportes. Vamos con más deportes, don Pedro Castro, hoy vamos a hablar sobre cuáles son los equipos ecuatorianos que realmente decepcionaron en esta liga pro. Voy a empezar dándole un nombre, mucho runa. Sí, en realidad, cuando hablamos nosotros de grandes equipos que se empiezan a a conformar durante el transcurso de el año previo a lo que se refiere al inicio de la de la liga pro, pues, comienzan a sumarse los los millones en el fútbol ecuatoriano, y equipos como el Barcelona, Liga, y no quisiéramos dejarlo fuera del MLE, pero en realidad el MLE. Igual, el MLE también, pues. Ha hecho una etapa, pero, sumamente mala, lo dejaron para el olvido, van a pensar en la en la segunda, por ejemplo, Liga Deportiva Universitaria, contrató un total de doce refuerzos para la campaña, todos formaron parte de los pedidos del proyecto de Luis Ubeldía, pues, también hubo quienes abandonaron el banco, detrás de los fichajes de la gran mayoría, fueron, obviamente, jugadores de renombre, y con amplia trayectoria en el fútbol nacional. Y si hablamos, incluso, también, de la gente de Barcelona, la misma historia. Uno de los mayores logros de la primera etapa fue romper el invicto de veintiséis años de liga, y hasta ahí, pues, Barcelona estaba dando muestra de que iba a ser una muy buena etapa. Fue el único equipo que mantuvo con posibilidades hasta la fecha trece, pues, antes de el Independiente del Valle, que también estaba ocupado por la Copa Libertadores, no asomaba como para ser el el líder absoluto. Y otro de los equipos que también lastimosamente con el dolor del alma decepcionó fue el conjunto de Melec, que prácticamente ha estado rondando la zona de descenso. Si no cambian las cosas, pues, prácticamente lo que le espera es eso. Sufrió una transición dirigencial, Nassim Neme terminó su periodo en la presidencia del club y dio paso a José Pilegui, el una de las principales modificaciones a raíz de la llegada fue el arribo de Miguel Rondelli, el nuevo técnico del Melec, que dejó de serlo hace algunos días, y que no le fue muy bien en el rendimiento, ni al técnico, ni tampoco a los jugadores, el bombillo tuvo muy buenos refuerzos, entonces en millones y en grandes refuerzos en nombres, se habla de que estos tres equipos fueron los grandes o los que decepcionaron porque están por debajo de uno de los equipos que recién ascendió de la serie B, que juega con jugadores ecuatorianos y que tampoco es que se ha llevado lo mejor de Ecuador a su equipo. Claro. Como el nacional. Bueno, tienen nuevos técnicos, tiene nuevo técnico el conjunto del Melec, vamos a ver cómo le va en el cuadro del nacional, las cosas le salieron muy bien hasta ahora, terminó segundo en la primera etapa, otros equipos que realmente no es que sorprende, pero ya es conocido por su disciplina y su regularidad es el conjunto independiente del Valle, pese a que perdió con nacional el último partido, se jugó con intensidad hasta el final, con el debut en el arco, precisamente de un hombre de uno sesenta y cinco, ¿No? Sí, es impresionante lo que hace. ¿Se vio al último arquero de independiente del Valle? La verdad me parece que es el tercer arquero, pero no, no. No, 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 me estoy refiriendo a uno de los jugadores que llegó a reemplazar. Ah, ya, ya, Junior Sornosa. Junior Sornosa, claro. No le quedó más, bueno, él. Uno sesenta y cinco dice que tiene. Sí. Te imagino ahí, le pones un sombrerito, chao. Son bien hábiles, le cuento que en México había un arquero de la del mismo tamaño. Pero saltaba como pulga. Campos, sí. Claro. Espectacular, bueno. Está bien. Y quien más decepcionó, obviamente, el AUCAS, no por su institución, sino por su eh, director técnico que lamentablemente con estos problemas. Terminó dando un concierto de Cachascán. Y terminó eh. Expulsado. Y fuera. Sí, es. Expulsado y fuera. Amigos, es todo por hoy en materia deportiva, ya vienen los radioanuncios, hoy más interesantes que nunca. No se los pierdan.